No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba Llora, llora corazón, talón consuelo a mi alma Debajo del higuerón, donde siempre te esperaba No busques negra, que yo me muera, como me dejas pasando pena ¡Ay, mi vida! Repítanelo, Pollo Irre, que esto es Azú, Azú, Azúquita Pollo ¡Ay, hombre! ¡Jujú, para! Para nuestro amigo, José Nename, el beso del concor Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debes descuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Ay, debes descuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Y sea un adagio de amor, que bien no se la no quiere Debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles No busques negras, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? No busques negras, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? Oye Rafa, ¿y esa chica es un paquete? Paquete, guaco, chiche ¿Y cómo te quieren? Ay, me tiene tu llamao, me tiene enamorao Me tiene alborotao, me tiene acoquinao La voy a cortar, suah, suah, suah Con la tijera, la voy a cortar, suah, suah, suah Con la tijera, la voy a cortar Me tiene esmigajao, me va a volver chollao Me tira pa' este lao y me deja picao Me tiene abochornao Y sigo enamorao Me tiene... Ah, bueno Yo no sé cómo va a ser conmigo Ponte el chévere, que yo me pongo chévere 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 Y todo el mundo chévere Amo la vida chévere Ponte el chévere, que yo me pongo chévere La vida es como una mujer bonita Que te coquetea y te invita a mis sueños realizar Yo vivo enamorado de la vida Y todas las cosas lindas que no se hacen disfrutar Y entonces por qué pensar en morir Si existen mil razones pa' vivir Y entonces por qué ponerse a llorar Si existen muchos medios pa' triunfar con mucho amor Y tengo toda la ternura y la pasión El consejo sabio y el amor de mis padres buenos Y tengo una mano amiga donde voy El afecto noble y el clamor, la amistad de un pueblo Por eso te digo, libera tus penas Échala a San Vierno para que no vuelvas Échala a San Vierno para que no vuelvas Ponte Chévere que yo me pongo Chévere Y todo el mundo es Chévere Amor la vida es Chévere Ponte Chévere que yo me pongo Chévere Y todo el mundo es Chévere Amor la vida es Chévere Ponte Chévere que yo me pongo Chévere Si todo es Chéverísimo nos vamos a gozar Chévere te pones tú Chévere te digo yo Chévere se goza rico con cariño y con amor Chévere se goza rico Chévere se goza más Chévere con este ritmo Chévere para bailar Chévere para Barranquilla Chévere para Carvajena Chévere para la Guajira Chévere con mi morena Para nuestro hermano Fabián Enríquez Macené El capitán del binomio Pica, pero repica Pollo Ibra Chévere para la Guajira Hugo Lazzarí Lo que te gusta a ti ¿Pero cómo? Doctor Leonel Montañez Póngase Chévere Pangerita Chévere para la Guajira Ponte Chévere Ponte Chévere que yo me pongo Chévere Y todo el mundo Chévere Amo la vida Chévere Ponte Chévere que yo me pongo Chévere Si todo es Chéverísimo nos vamos a gozar Chévere te pones tú Chévere te digo yo Chévere se goza rico con cariño y con amor Chévere se goza rico Chévere se goza más Chévere con este ritmo Chévere para bailar Chévere para Barranquilla Chévere para Cartagena Chévere para la Guajira Chévere con mi morena Chévere para Montenegro Ya va a comenzar la fiesta La fiesta con el binomio Ya va a comenzar la fiesta La fiesta con el binomio Agarre bien su pareja Y esta fiesta es para todos Agarre bien su pareja Y esta fiesta es para todos Para bailar Para gozar Te invito por el sendero de la alegría Y sígueme por este mundo de fantasía Por eso piensa que la violencia se está acabando Que un mundo nuevo estamos formando De melodía, de dicha y de paz Por eso piensa que la violencia se está acabando Que un mundo nuevo estamos formando De melodía, de dicha y de paz Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para los hermanitos Jorge Mario Y Rafael Sarmiento Y William también Anda ¡Qué bonita está esta fiesta! ¡Pero como! ¡Oh! Ya estamos en esta fiesta La fiesta con el binomio Ya estamos en esta fiesta La fiesta con el binomio Y como gente selecta Todos gritamos en coros Y como gente selecta Todos gritamos en coros ¡Ae! Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Te invito Por el sendero de la alegría Y sígueme Por este mundo de fantasía Por eso piensa Por eso piensa Que la violencia Se está acabando De melodía, de dicha y de paz Por eso piensa Que la violencia Se está acabando De melodía, de dicha y de paz Para bailar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar ¡Ae! ¡Ae! ¡Fabito, Alex y César! ¡De fiesta con el binomio! Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar Para bailar ¿Qué me dese Julio Mijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José ¿Qué me dese Julio Mijer? Tóqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Pa' formar un parrandón Me mandó a llamar la negra y de... Pa' formar un parrandón Hué, 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 pa' formar un parrandón Hué, 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 pa' formar un parrandón Y con ustedes el sabor del pollo, hija y quebas Música Ay, hombre, hué, 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 pa' formar un parrandón Música Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, pa' mandar Rafael José Esto me decía el bacano, me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando, pa' mandar Rafael José En esta fiesta sabrosa, que nos llena de emoción Miren como todos gozan, al compás de un acordeón Miren como todos gozan, al compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Yo me voy pa' Venezuela con mi amigo Oscar de León Pa' formar un parrandón Hué, 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 pa' formar un parrandón Invitamos a José Melamed Pa' formar un parrandón Tan pindance cayó José Hué, 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 hué Pero que tan pindance para otra vez Hué, hué hué, 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 hué Va' formar un parrandón Oye, si la cosa está dura, le ponemos a brosura Si la cosa está dura, le ponemos a brosura Y si la cosa está barro, le ponemos a brosura Y si no aparece el teví llegar, le ponemos a brosura Y por eso al carnaval de Barranquilla, le ponemos a brosura Y si a Lesslie López nos espera en Maracaibo, le ponemos a brosura Sabroso, 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 sabroso Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado La mona me está llamando, me está llamando pero no viene Porque así son las mujeres que le gusta que le estén rogando Ay la mona me tiene de uno pa' otro lado Me hace lo que quiere, me tiene embrollado A veces yo pienso que estoy trastornado Y que mi monita me tiene embrujado Pero yo, pero yo, pero yo Me olvido que existe el mundo, con solo vela quedo hechizado Porque yo, porque yo, porque yo Así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Ay monita, consentida, yo no sé lo que tú tienes Que me alborotas la vida en tu mundo de placeres Te juro amarte mientras viva entre todas las mujeres Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado Ay hombres, ay hombres, ay hombres, ay hombres Si no sueltas lo que te gusta ¡Dale duro, pollo irra! Beto Larros y Poncho Cate Junior Mis hermanos de oro ¡Cante! Doña Guaciela, el concejal amigo La mona se pone triste si me llama y no corro a su lado Dice que yo soy el hombre que le tiene el corazón fechado Ay que mona tan buena, la que Dios me ha dado Por eso es que siempre, vivo enamorado Quien no se enamora, si a su lado tiene Una mona linda, que lo ama y lo quiere Pero yo, pero yo, pero yo Sé que aunque ella no me llame, tarde o temprano la estoy buscando Porque yo, porque yo, porque yo Así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Sabroso, 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 sabroso Porque soy un negrito sabrosón, sabroso soy yo Porque soy un negrito bailador, bailador soy yo Porque soy un negrito bailador, bailador soy yo Yo soy un negrito sabrosón, mi vida es un parrandón Que todavía no termina Traigo en el alma la inspiración, que de todo corazón Al compás de un acordeón, canto al amor y a la vida Llevo muy dentro del corazón, un pedazo de acordeón Que alegra la vida mía Y en su latido hay un buen señor, que canta con emoción La más bella inspiración, de Cali y de Leandro Díaz Hoy me invita un amigo por aquí, me invita una morena por allá Porque no tengo plata soy feliz, porque tengo lo que me gusta más Si no pa' que hicieron el ron, y a la morena piel canela Pa' que hicieron el acordeón, porque esta música tan bella Y en Cartagena, gozo que el once de noviembre Felipe el Haig y Mauricio Pordoy Darío José Paballón, para ti mi hermano Porque soy un negrito sabroso, sabroso soy yo Porque soy un negrito sabroso, sabroso soy yo No sé por qué tengo la impresión, que el ron y el acordeón Nacieron el mismo día Que son ideas del mismo inventor, para olvidar el dolor O alegrar el corazón, a una novia que tenía Dios te bendiga lindo folclor, por darle a mi corazón Tanta dicha y alegría Tenga ese abrazo hermano licor, que estoy seguro que hoy En mi agrado de emoción, le canto a la negra mía Porque soy un negrito sabroso, con la negra también sentimental Cuando soy yo te canto mejor, a la negra que me hace suspirar Y no pa' que hicieron el ron Y en las morenas piel canela Que hicieron el acordeón Esta música tan bella Tu enamorado, reina de mi corazón Hoy con el alma en la mano Vengo a entregarte mi amor Eh, 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 enamorada de mí Unidos por el amor Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Ajá Para el capitán del binomio Fabián Enríquez Massenet Chávez, reina del encanto Torre los jardines de mi corazón Aquí, tanto enamorado Que por mi inspirado Hizo esta canción Bella, gente de la más bella Mi luna, mi estrella Mi tierra, mi sol Como yo te quiero tanto Te traigo este canto Refleto de amor Como yo te quiero tanto Te traigo este canto Refleto de amor Pa' que bailes, pa' que groses Por la tarde, por la noche Pa' que vivas bien sabrosa Con mi musa, con mi banda Para que vivas alegres Y por siempre me recuerdes Y no olvides que te quiere echar ahora a ti Quiero verte muy contenta Muy dichosa, siempre feliz Enamorada de mí Unidos por el amor Así es que te quiero ver Dentro de mi corazón Así es que te quiero ver Dentro de mi corazón Enamorada Enamorada de mí Enamorada Enamorada de mí Antonio Álvarez Romero Y Jesualdo Marulanda Los tesos de Valle del Parque Mi gente Con las palmas Arriba Enamorada de mí Enamorada de mí Enamorada de mí Enamorada de mí José Sánchez Doña Guadiala Mi alconcejal amigo Para anda Del cielo bajo una estrella Y tocó las puertas De mi corazón Y se mete en mi alma buena Que alumbró el sendero Que hoy camino yo Esa estrella Que es mi estrella Eres tú mi reina Eres tú mi amor Por eso mi alma bohemia Le canta la dueña De mi corazón Por eso mi alma bohemia Le canta la dueña De mi corazón Pa' que baile Pa' que goce Por la tarde Por la noche Pa' que viva Bien sabrosa Con mi musa Con mi nota Para que vivas alegre Y por siempre me recuerde Y no olvides Quien te quiere Y te adora a ti Quiero verte muy contenta Muy dichosa Siempre feliz Enamorada de mí Unidos por el amor Así es que te quiero ver Dentro de mi corazón Así es que te quiero ver Dentro de mi corazón Enamorada 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 De mi Enamorada 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 De mi La chinita volvió a regresar diferente A cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La chinita regresó Ella se fue maldiciendo En el día que había nacido Porque yo estaba sonriendo A otra que había conocido La chinita volvió a regresar diferente A cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La chinita regresó Mi china como celosa Nunca ha tenido experiencias Se pone a hacer estas cosas Sin medir las consecuencias La chinita volvió a regresar diferente A cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La chinita regresó La chinita me tiene amarrado La chinita me tiene amañao La chinita me tiene amarrado La chinita me tiene amañao Alexis López y Beto Hernández en Maracaño La chinita volvió a regresar diferente Pa' cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La china regresó Ella me pidió el divorcio Aunque ustedes no lo crean Le dije pa' ese negocio Los abogados y pelean La chinita volvió a regresar diferente Pa' cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La china regresó La demora es el remedio Pa' una mujer enojada Que los de buscar los medios Pa' tenerla enamorada La chinita volvió a regresar diferente Pa' cuando se marchó como nunca Yo la fui a buscar tranquilita La china regresó La chinita me tiene amañao La chinita me tiene amañao La chinita me quiere convencer O pregúntale a Charly Sarapé O pregúntale a Charly Sarapé O pregúntale a Charly Sarapé Ella no me quiere Pero si quiero a mí me grita La negra dice que ella no me quiere Pero si quiero a mí me grita Es una negra rebelde Que le dan distintas furias Pero la que yo prefiero Es cuando besa con locura La negra dice que ella no me quiere Pero si quiero a mí me grita La rabia de esa morena Es lo que yo llamo amor Cuando besa su boquita Y se le nubla la razón La negra dice que ella no me quiere Pero si quiero a mí me grita La negra tiene un capricho Que solo yo se lo sé lidiar Ay que cuando está más solito Me dice que esto es muy singular La negra tiene un capricho Que solo yo se lo sé lidiar Ay que cuando está más solito Me dice que esto es muy singular Déjate de eso Ay deja esa rabia Que yo te quiero Con toda mi alma Morena hermosa Deja esos celos Que a ti esas cosas Te quitan el sueño ¡Vamos pa' la guerra! ¡Vamos pa' la guerra! ¡Vamos pa' la guerra! Ahora que goce Mi compadre El vaso de adelante ¡Vamos! ¡Vamos a ese ritmo ¿Y quién no baila con esto? ¿O no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito me dice que es muy singular La negra tiene un capricho que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito me dice que es muy singular Déjate de eso, muchacha loca, dame tu boca Ay, pa' darte un beso, yo a ti te quiero Y tú lo sabes, y tú lo sabes, pero esos celos pueden acabarte Y esa negra es la negra conmigo, ya, 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 ya El binomio, el binomio viene cantando Pa' su gente y pa' su pueblo Y pensando en complacerlos con cariño Este mosaico ha preparado Ayer En la choza aquella donde te entregué mi amor Siempre Lirios y gardenias pa' adornar tu habitación El cántico de las aves oirá Para que se practica la infracción Los animales del canto serán Testigos del gran amor de los dos Marito Ay, si pudiera De vivir en aquellos tiempos Juntos en el caserío Allí me fuiste sincera Te entregaste tu amor Yo también te entregue el mío Y como tú me dijiste Que nunca me olvidarías Esperando a tu regreso A paso de noche y día Que el de siempre Mi compadre Juan Piña Y ya de... ¡Opa! 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 Desde que monochosa donde aquel día te impregué mi amor Donde eras linchosa escuchando el canto del ruiseñor Hasta el arbolito que estaba en el patio se maquitó Hoy los pajaritos al verme solito lloran como yo Hoy los pajaritos al verme solito lloran como yo Ya no tengo choza, no tengo amor, ya no tengo nada Ya no se destrozan porque he perdido mi cosa amada El arbolito que esclarecía en el patio En el verano se le secaron las hojas Los sabanales también se marchitaron Porque te fuiste dejando la casa sola No dejes que se muera el arbolito Porque solo vive con tu presencia Los ciruelos también están marchitos Si tú vienes cambiará de apariencia Y como tú me dijiste que nunca me olvidarías Esperando tu regreso a paso de noche y día Y como tú me dijiste que nunca me olvidarías Esperando tu regreso a paso de noche y día Y como tú me dijiste que nunca me olvidarías Y como tú me dijiste que nunca me olvidarías Y como tú me dijiste que nunca me olvidarías Pa' tranquilla, que viva tu carnaval Mi barranquilla es la reina que se vuelve a coronar Mi barranquilla es la reina que se vuelve a coronar Barranquilla es de mi tierra, la reina del carnaval Barranquilla es de mi tierra, reina del carnaval Quien te pisa tierra linda, aquí se quiere quedar Porque tú eres barranquilla, alegre para rumbear Te mueven pa' allá, te mueven pa' acá y no te vas sin bailar Barranquilla es de mi tierra, la reina del carnaval Barranquilla es de mi tierra, reina del carnaval 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 Al carnaval de barranquilla voy a bailar Al carnaval de barranquilla voy a gozar Al carnaval de barranquilla voy a bailar Al carnaval de barraquilla voy a gozar Al carnaval de barraquilla voy a bailar Al carnaval de barraquilla voy a gozar Esthercita Sorero, la novia de Curranza, la bella ¡Ahí! ¡Pero cómo! ¡Ah, güey! ¡Doctor Carlos Peña Torres, qué sabor! La reina con sus disfraces y su pueblo en general La reina con sus disfraces y su pueblo en general Lo ponen a que usted baile la guacherna en carnaval Lo ponen a que usted baile la guacherna en carnaval Y en la batalla de flores yo me voy a maicenar La mujer de mis amores también la voy a llevar Vamos a cantar, vamos a bailar que la reina alegre está Vamos a cantar, vamos a bailar que la reina alegre está Barranquilla es de mi tierra, la reina del carnaval Barranquilla es de mi tierra Reina del carnaval Reina del carnaval Reina del carnaval Reina del Carnaval ¡Gracias! 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 Con mucho amor Ayer conocí el amor, amor No, 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 no No, 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 no Hoy conozco el desamor, amor No, 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 no No, 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 no Es muy fácil pa' la gente, amor Pronunciar esta palabra, amor Pero qué difícil es, amor Demostrar cuando se siente amor Amor, 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 amor El amor bonito de Robert y la nena Amor, amor dame tu amor Amor, amor, amor dame tu amor Amor, amor, amor dame tu amor Si te preguntan el ritmo que tu bailas Tu le contestas latinoamericano Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha, chacucha Para el poeta, William Pajaro y María Si me preguntas el ritmo que yo bailo Yo te contesto latinoamericano Si me preguntas el ritmo que yo bailo Yo te contesto latinoamericano Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, viene de la arenosa Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacuncha, chacuncha Chacuncha Si te preguntan el ritmo que tu bailas, tu le contestas latinoamericano Chacuncha, viene de la arenosa, el ritmo que se goza Chacuncha, viene de la arenosa, el ritmo que se goza Chacuncha, chacuncha, chacuncha Chacuncha, chacuncha El ritmo que se baila, chacuncha El ritmo que se goza, chacuncha El ritmo que se baila, chacuncha El ritmo que se goza Chacuncha, chacuncha Chacuncha, chacuncha Chacuncha, chacuncha Chacuncha, chacuncha Chacuncha, chacuncha 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 Arranquilleras, 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 ustedes tienen mucha fama Arranquilleras, 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 ustedes tienen mucha fama Yo conocí una barranquillera Que tiene una bonita mirada Yo conocí una barranquillera Que tiene una bonita mirada A ella le pedí que me quisiera No me contestó ni una palabra A ella le pedí que me quisiera No me contestó ni una palabra Barranquillera, barranquillera Barranquillera, ustedes tienen mucha fama Barranquillera, barranquillera Barranquillera, ustedes tienen mucha fama Y el que se va a casar con una barranquillera Es Juanchito Ginete ¡Anda! ¡Toma! ¡No se lo fui! ¡Vamos! Hugo Nazorí En Currán para Bellas ¡JAY! Olví de nuevo a Valle de un bar A los hombres se volvió a curramba Volví de nuevo a Valledupar A los hombres se volvió a curramba La barranquillera me esperaba Y corrió hacia mí al verme llegar La barranquillera me esperaba Y corrió hacia mí al verme llegar Ya fue cediendo, ya fue cediendo Ya fue cediendo a la que no me quería contestar Ya fue cediendo, ya fue cediendo Ya fue cediendo a la que no me quería contestar Barranquillera, barranquillera Barranquillera, ustedes tienen mucha fama Barranquillera, 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 ustedes tienen mucha fama Oye Rafa, ¿y cómo son esas barranquilleras? Ay, son cariñosas, son muy hermosas Son muy sabrosas, son cariñosas Bueno mi gente, todo el mundo con las palmas Que llegó el vino mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre fue pa' je Hombre fue pa' je Hombre fue pa' je Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre fue pa' je Hombre fue pa' je Yo tengo una negra y le digo La candelosa porque cuando Cuando se sofoca se calienta Y hasta que Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre fue pa' je Hombre fue pa' je Llego a Barranquilla y todo el mundo La miraba y todo el mundo Le gritaba que morena tan candelosa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre fue pa' je Hombre fue pa' je Ajá La candelosa Que morena tan cundiamera La candelosa Me la llevo pa' Venezuela Ay, 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 ay Hombre La candelosa Se parece a Chepa Candela Ay, ay, ay La candelosa Que morena que está tan buena Cuando vaya para San Juan Yo me llevaré el acordeón Y le tocaré un parrandón Para ponerla vacilón Cuando vaya para San Juan Yo me llevaré el acordeón Y le tocaré un parrandón Para ponerla vacilón La voy a poner a bailar La voy a poner a gozar La voy a poner a brincar La voy a poner a bailar Ay, 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 ay La candelosa Que morena tan cundiamera Y hombre La candelosa Me la llevo pa' Cartacena La candelosa 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 Voy a irla, toquenme el pase que nos llena Al chino Zuleta, ¡anda! ¡Ay! Y como digo el cura, ¡repítamelo, pollo y herra! ¡Epa! ¡Ey! Profesor Francisco González, en Venezuela nos vemos ¡Ey! Ahora ponemos a bailar a Tuto Baute y a la nena ¡Y dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Hombre Juepa Jé Hombre Juepa Jé Ella es muy hermosa y también es muy sincera y hasta mueve la cadera en forma muy caprichosa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hombre Juepa Jé Hombre Juepa Jé Es muy cariñosa y a veces muy alta nena o tal vez muy salomera, coquetona y bandidosa La Candelosa, de morena tan cumbia mera yo, yeh La Candelosa, me la llevo pa' Venezuela y hombre La Candelosa, me parece chica candela yo, yeh La Candelosa, de morena que está tan buena Cuando vaya para San Juan, yo me llevaré el acordeón Y le tocaré un parrandón para poner la vacila Cuando vaya para San Juan, yo me llevaré el acordeón Y le tocaré un parrandón para poner la vacila La voy a poner a bailar, la voy a poner a gozar La voy a poner a brincar, la voy a poner a bailar Ay, la Candelosa, de morena tan hermosa yo, yeh La Candelosa, me la llevo pa' la arenosa La Candelosa, la Candelosa, la Candelosa ¿A qué te parece a la comacucha? La Candelosa, me gusta la nota La nota sabrosa, mi cara y graciosa Y mi tona es bonita, en la que sea la gente Dime por qué andinita, eres indiferente Pero oye al caribeño, me gusta la nota La nota sabrosa, mi cara y graciosa ¡Cacha! Franklin Apante y Cristina, ¡góselo! Antes de venir a mi tierra te hablé de la gente Que recibe el viento caribe y el calor al diente No olvidaste lo que te hablé de mi gente Repito que el hombre No olvidaste lo que te hablé de mi gente Repito que el hombre Que el hombre caribeño es coquetón Que el hombre caribeño es un gozón Que gusta parrandear con acordeón Con salsa y con merengue Es escandaloso, tiene simpatía Es acarandoso, derrocha alegría Es tan dicharanchero, como es un buen amante Es tan carnavalero, que baila en cualquier parte Pero es escandaloso, tiene simpatía Es acarandoso, derrocha alegría ¡Cacha! ¡Feliz día, feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, feliz día! ¡Feliz día, feliz día! Oye caribeño, te gusta la nota, la nota sabrosa, mi cara y graciosa Y mi tono es bonita, es lo que sea la gente, dime por qué tinita, eres indiferente Pero oye caribeño, te gusta la nota, la nota sabrosa, mi cara y graciosa, caña Otro encanto que da mi tierra es el vivir contento Será eso lo que consideras mal comportamiento, si tú quieres hacer cambiar mis costumbres Te insisto, que el hombre, si tú quieres hacer cambiar mis costumbres Te insisto, que el hombre, que el hombre caribeño da calor, que el hombre caribeño tiene son Te gusta parrandear con acordeón, con salsa y con merengue Oye caribeño, te gusta la nota, la nota sabrosa, mi cara y graciosa Y mi tono es bonita, es lo que sea la gente, dime por qué tinita, eres indiferente Pero oye caribeño, te gusta la nota, la nota sabrosa, mi cara y graciosa, caña Antonio Álvarez Romero y Jesualdo Marulanda, los besos de Valle del Parque Ahí, pero ahí ¡Gracias! 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 Me motivé cuando la vi llegar, la vi luciendo su traje bonito, seguramente quiere conquistar A todo aquel que cueste su camino, seguidamente la invita a bailar Y comentaba con todos mis amigos, esa morena la he de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo, esa morena la quiero yo Seguramente la quieres tú, es un encanto, una ensoñación Es un derroche de juventud Es hermosa, es bonita, es hermosa, es hermosa Esa morena la quiero yo, bonita, linda para bailar Bonita, linda para gozar, bonita, linda para... ¡Ajá! Bonita, bonita, bonita Bonita, 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 linda para bailar La mujer es cosa bonita, cosa sabrosa, si quiere uno La mujer cuando es delicada y es compaciente Merece todo, estas palabras son para ti Tu nombre no voy a decir Eso a ninguno le interesa Si eres Luzmar y Elba o Teresa Lo que importa es que seas decente Que no te portes mal conmigo Que no seas indiferente Cuando yo quiero estar contigo Eres el sueño que anhelaba Mi vida te necesitaba Tu eres mi nuevo amanecer Como no te voy a querer Marta Montoya Pabarranchillo La experiencia me ha convencido Que hacia el silencio es favorable Así como yo estoy contigo Todas las cosas son agradables La gustadera que tú tienes Decirlo a mí no me conviene Pero ¿cómo? Tu eres la diosa de mi amor Patrona de mi corazón Oye negra barranquillera Yo no sé qué me pasa a mí Tú tienes una gustadera Que siempre me tienes feliz Ay, recordando aquel momento Que oscureció mi entendimiento Me hace pensar también saber Que eres mi nuevo amanecer Que eres mi nuevo amanecer Están de allá en el oriente Yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Estando allá en el oriente Yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo venezolano Llevando un vallenato pa' aquí Vallenato pa' allí Un vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí Un vallenato pa' allí Un vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que tiene Puerto Ras Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas En Barquisimeto hay Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Osvaldo Emiro, Inayú, Amor Eterno Después llegué al acidente y yo me encontré con la mirada de otra bonita mujer Después llegué al acidente y yo me encontré con la mirada de otra bonita mujer Yo me sentí complacido en tierras venezolanas Ese público querido, ay, que lo llevo en el alma Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Llevando un vallenato pa' aquí, vallenato pa' allí vallenato pa' allá Bailando con mi rima vallenato A todito yo lo pongo a vacilar Caracas, Caracas Cómo me gusta esa ciudad Pero qué lindas muchachas Las que en Maracaibo hay Caracas, Caracas Nadie lo puede negar Pero qué lindas muchachas Las que en San Cristóbal hay Lay 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 ¡Ey, cuidado! ¡Ahí viene José Vázquez! Música En el cafetal donde yo nací en Villanueva Nació mi cantar una noche de luna llena Nació la ilusión de poder cantarle a mi tierra Con el acordeón que acompaña siempre mis penas Pa' que mi cantar cruzara todas las fronteras Y ahora soy feliz si me escuchan en Venezuela Música Pueblo mío, tú bien sabes que yo te quiero Pueblo mío, y mi canto te hará feliz Te hará feliz, feliz porque yo te quiero Te hará feliz, porque mi canto es sincero Te hará feliz, feliz porque yo te quiero Te hará feliz, porque mi canto es sincero Música Para el mundial en Roda Marina Música 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 En Barranqueña Hoy que mis canciones se escuchan por todas partes Yo siento emoción y orgulloso estoy de mi arte Hoy que mis canciones se escuchan por todas partes Yo siento emoción y orgulloso estoy de mi arte Ya que he conseguido las cosas que yo más quiero Muy buenos amigos y hacer feliz a mi pueblo Creo que he merecido el apoyo que me han brindado Sigo un gran esmero, por esto mucho he luchado Pueblo mío, tú bien sabes que yo te quiero Pueblo mío, y mi canto te hará feliz Te hará feliz, feliz porque yo te quiero Te hará feliz, porque mi canto es sincero Te hará feliz, feliz porque yo te quiero Te hará feliz, porque mi canto es sincero Música 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 El pasecito que me gusta Me he visto preparar y ha cogido mi pueblo Lindo pueblo colombiano, hoy te traemos de regalo Este canto emocionado, muy puro del alma Dos grandes Este fue tu vallenato, se unieron pa' dar un paso Con grandeza por lo alto y hacia los diantes Hoy que tenemos tu apoyo, linda patria colombiana Te cantaremos sin coro, para engrandecer tu fama Es el vino mío de oro, que el público lo reclama Es el vino mío de oro, que el público lo reclama Y la toca bonito el acordeón, que lo mismo hago yo con mi cantar Porque esas lindas notas con amor, que somos la pareja ideal Porque esas lindas notas con amor, que somos la pareja ideal Ay que bonita, eres mi tierra, toda la vida Vamos por ella Ay que bonita, eres mi tierra, toda la vida Vamos por ella Que bonita es Barranquilla, Santa Marta, tierra buena Así se lejo y Montería, con mi blog, que es Cartagena Que bonita, eres mi tierra, toda la vida Vamos por ella Compadre, el macho van de blanques Nuestro amigo de verdad Ramiro Sauriz y Alfredo López, los ojos del dinamio Ramiro Sauriz y Alfredo López, los ojos del dinamio Ramiro Sauriz y Alfredo López, los ojos del dinamio Juan Carlos Plas y Juvenal Paz González Yo siento que corre aquí por mis venas esta música costeña que ha cruzado la frontera Por eso le pido a toda, a toda Colombia entera de que luchemos por ella Pa' que siempre se sostenga y vivamos unidos Que suenen los acordeones, las cajas y guacharacas Que las guitarras se entonen, las canciones vallenatas Con tantos compositores, mi futuro nunca se acaba Que la toca bonita el acordeón, que lo mismo hago yo con mi cantar Con esas lindas notas con amor, que somos la pareja ideal Ay que bonita, eres mi tierra, pasa la vida, vamos por ella Le canto a Valledupán, a Cali, Bucaramanga, Bogotá, la capital, Medellín, Sierra, Camaña Ay que bonita, eres mi tierra, pasa la vida, vamos por ella Ay que bonita, eres mi tierra Ahora llegó el vino mío tocando cumbia para este carnaval Para ponía a bailar Para ponía a bailar Para ponía a bailar Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Baila la cumbia emociona Baila la cumbia emociona Viejo chico cariño Baila la cumbia emociona Música Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va a brindarnos sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sona muy, oye caramba, con la pollera colora Por eso le digo, mi negrita goza, oye caramba, con la pollera colora Ay, como se andungueja, mi negrita linda, oye caramba, con la pollera colora Para allá y para acá, como se menea, oye caramba, con la pollera colora Para los cumbianderos, Pedro Barros y el momo dueña ¡Cumbia, cumbia colombiana! Música Ay, mi mamá me va a pegar La mitad de Matimba Música 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 Yo la conocí en una cumbianda Música Me entregó su vida y sus amores Música Y con el sonar de los tambores Música Ella me enseñó como se amaba Música 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 Amaneciendo, amaneciendo Hoy es el día de tu santo, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que perdonen los vecinos, si formen una algarabilla Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un santocho y maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Allí Donde brilla la luna Son las playas arenosas que oyeron las frases que te dirigí Allí Sentí tanta dulzura Y aunque el sol calentaba no sabes lo fresco que yo me sentí Porque estabas tú Y tu boca rica me dio frescura Porque estabas tú Y en tu labio rojo sentí dulzura ¡Oh, rayas marinas! ¡Oh, rayas marinas! ¡Oh, rayas marinas! Aquí estoy sentado juntico con ella Recordando aquellos momentos tan grandos Cuando nos sentamos Cuando nos sentamos sobre el de tu arena Donde nuestro amor comienza paso a paso ¡Oh, rayas marinas! 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 Aquí estoy sentado juntico con ella Recordando aquellos momentos tan gratos Cuando nos sentamos sobre el de tu arena Donde nuestro amor camisa paso a paso Oh, playas marinas, oh, playas marinas Siempre me dices que no me quieres Y hay mil razones para no quererme Y aquella tarde me sentí alegre Porque entendí que por qué algo sientes Te relataron tus ojos hasta la forma en que hablabas Tú sabes bien que te adoro Así me habló tu mirada Reflejaba un sentimiento como el que llevo en mi alma Sentimiento de amor bueno Así estaba mi adorada Y le canté mis canciones Recuerdo mil serenatas Que le canté en bellas noches A esa preciosa muchacha Es buena gente y bonita Es un triste que me quiere Y entre todas las mujeres A ella le llama su hijita Nos conocimos en una tarde En una tarde lluviosa y linda La conocí a través de una amiga Que de mis pereñas está culpable Porque me dijo es bonita ¿A quién voy a presentarte? Y mi impresión fue más grande Al conocer a su hijita Al conocerla fue amable Cariño está y sencillita Y yo sentí que al mirarme Siempre un amor en mi vida Azucuta, 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 azucuta Azucuta, azucuta, azucuta Azucuta, 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 azucuta Azucuta, 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 azucuta Es buena gente y bonita, que dulce se que me quiere Y entre todas las mujeres, a ella le llama su quinta Y le canté mis canciones, recuerdo mil serenetas Que le canté en bellas noches, a esa preciosa muchacha ¡Hey! 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 Ahora dice que no me quiere También dice que me olvidó La culpa es del maldito Dengue Que llegó y me la trastornó Ahora parezco no más geniosa, ya de mí ni se deja agarrar Dolor de cabeza y otras cosas, y me pide que la deje en paz Pero como soy obstinado, yo no tuve que ver con eso Dijo bueno échate pa' un lado, es que me duelen todos los huesos El Dengue atacó a su corazón, no lo deja enamorar El Dengue atacó su bonito amor, no lo deja funcionar El Dengue atacó hasta su razón, no lo deja ni pensar El Dengue atacó todo y todo sin ser, pero se por no dejar Cuidado te agarra, Alberto Velázquez En los meses de junio y julio Me cogió rabia la mujer Pero estaba casi seguro Que en agosto podía caer Llegó el día 8 de septiembre Cumpleaños de su gran amor En bandeja me dijo aquí tienes Toma papa que ya estoy mejor Ahora espero el mes de diciembre Pa' brindarte tu aguinaldito Dime que es lo que más prefieres Una nena o un nenito Lo que tengo yo dentro de mi ser Es el Dengue de tu amor Y presiento yo perder tu querer Por el Dengue de tu amor Mi sangre ahora está, está envenena Por el Dengue de tu amor Mi vida perdió la tranquilidad Por el Dengue de tu amor ¡Ay, hombre! ¡Vamos, voy a ir! Suavecito ¡Ay, negra, no te pongas brava Porque ellos son parranderos Mira que en una parranda Me juras de amor sincero Por eso es que no hay razón Pa' que tú digas de mí Que por culpa del acordeón Yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí Yo estaba en un parrandón Gritando con frenesí Al compás de un acordeón Si cuando te conocí Si cuando te conocí Yo estaba en un parrandón La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos Ay, lo dice Rafa Lo dice Poncho Dice Colacho Y este Emiliano La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos Por el doctor Ferruccio Guiones Salas En Rihuacha Bajitico, pollo hirra La parranda es pa' amanecer Y este Emiliano Y este Emiliano Lo dice ¡Bonita! ¡Que me gime! ¡Esto es tu suena! Con mis amigos critica, porque yo y que tomo ron Pero no me mortifica, porque no presta atención Negra, pórtate mejor, o si no me largaré Y entonces con gran furor, barrandeando gritaré Negra, pórtate mejor, o si no me largaré Y entonces con gran furor, barrandeando gritaré La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos Hay en barranquilla cuando amanece De las tijeras que nos cuidamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos La parranda es pa' amanecer El que se duerma lo motilamos Hay en Rihuacha cuando amanece El que se duerma lo trasquilamos La parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo tranquilamos La parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo tranquilamos Hay en Cartagena cuando amanece, con alegría todos gritamos La parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos En Santa Marta y en Cinzelejo, cuando amanece todos cantamos La parranda es pa' amanecer, el que se duerma lo motilamos Cuídate de la tijera, hermano Poncho Cote Jr. ¡Ajá! Bonito el amor cuando se quiere con alegría Ya no siento pena, no siento nada en el corazón Bonito el amor cuando se quiere con alegría Ya no siento pena, no siento nada en el corazón Durante la herida que estaba sangrando Ya siento un aligio para mi dolor Durante la herida que estaba sangrando Ya siento un aligio para mi dolor Durante la herida que estaba sangrando Durante la herida que estaba sangrando Antes de morir te voy a dejar, te voy a dejar Un bello jarrín para que tú salgas a pasear Antes de morir te voy a dejar, te voy a dejar Un bello jarrín para que tú salgas a pasear Me recordarás, me recordarás Cuando yo me encuentre en eternidad Me recordarás, me recordarás Cuando yo me encuentre en eternidad ¡Aponso roja! Triste y afligido yo me encontraba, yo me encontraba Yo me encontraba, yo me encontraba Sin ningún remedio para curar mi dolor Y llegaste tú, me diste la mano Ese fue el motivo de mi salvación Y llegaste tú, me diste la mano Ese fue el motivo de mi salvación Lo mismo que José Díaz Empurrado a la bella ¡Bella mujer! Te estás tratando de meterme a mí en un lío Otros a ti te están peleando Y yo acepto el desafío Mujeres como tú Yo las conquisto Mujeres como tú Decentemente Mujeres como tú Por Dios bendito Mujeres como tú Por mente, mente Y son principales Nunca son sus mentes Son muy especiales También consecuencias Las que poco nacen Saben lo que hacen Escogen muy bien Y saben a quién Isaías Molina Y Emilio López Oigan Alberto Eres un caso emocionante Por eso yo me interesa Aquel que ponga el viejo El viejo alante Ese gato Hará el proceso Mujeres como tú Yo las persigo Mujeres como tú Yo las disfruto Mujeres como tú Viven conmigo Mujeres como tú Da mucho gusto Son conocedoras Del mejor camino Son amañadoras También mi destino Nacen increíbles Y son muy hermosas Son inconfundibles También cariñosas Doctor Mariano Canero Barraquilla Mujeres como tú Y en qué cosas tiene mi suegra Que no gusta de este negrito Me trata de malas maneras Anda por su casa a visito Se burla de mi piel morena Como si eso fuera un delito Dice que su hija quiere verla Con un rubio de ojos bonitos Por algo será que a ella Me gusta este negrito Por algo será que a ella Me gusta este negrito Por algo será 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 Será porque nos queremos Y nuestro amor es bonito Por algo será Por algo será Que pronto va a ser abuela De un muchacho morenito Por algo será Por algo será Por algo será Por algo Por algo Por algo Por algo Para el chino Zuleta El dinamista que se respeta Y a la vez Por algo será Por algo será Para el chino Zuleta El dinamista que se respete ¡Gracias! ¡Gracias! Perteneces a este negrito Comprenda que usted es mi suegra A pesar de lo que ha dicho Comprenda que usted es mi suegra A pesar de lo que ha dicho Por algo será Por algo será Por algo será Por algo será Que pronto va a ser abuela De un muchacho morenito Por algo será Por algo será Que yo soy feliz con ella Y ella adora a su negrito Por algo será Por algo será Por algo será Por algo Por algo Por algo Por algo Por algo Esto es lo que le gusta A los doctores Carlos Salgado Y Luis Encinares ¡Vamos! ¡Aguien! www.mf tante... ... Uy, Uy, Uy. Uy, Uy, Uy. Bueno mi gente, se prendió el rumbón Es un año que se va, año nuevo esperaré Esto sabe a carnaval, año de huepa Me dan ganas de beber Es un año que se va, pero hay otro que se acerca Y vamos al mundo a cantar, pa' olvidar las penas fiestas Esto sabe a carnaval, año de huepa Me dan ganas de beber, año de huepa Es un año que se va, año nuevo esperaré Las mujeres de la costa quieren tanto carnaval Que cuando oyen estas cosas, les dan ganas de bailar Esto sabe a carnaval, año de huepa Tengo ganas de beber, año de huepa Es un año que se va, año nuevo esperaré Alfredo López, este es el sabor que tú querías Ah bueno Música ¡Atena la fiesta! 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 ¡Año nuevo! ¡Espera de... ¡Rober Martínez Rosa! ¡Atena la fiesta! ¡Atena la fiesta! ¡Atena la fiesta! ¡Espera de... ¡Espera de... ¡Atena la fiesta! ¡Atena la fiesta! ¡Atena la fiesta! ¡Atena la fiesta! ¡Atena la fiesta!